Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. En esta ocasión les traigo un ritual muy efectivo y fácil de hacer, para ayudar a las personas que quieren atraer dinero, prosperidad, un trabajo, fortuna, riqueza, abundancia y quitarse esa mala suerte de encima. Este es el ritual más aconsejable para que tú lo puedas realizar. Recuerda que la fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. ¿Qué vamos a utilizar? Un recipiente hondo de cualquier material. Nos va a servir para lavarnos las manos. Yo utilizo este pequeño para darte una demostración. Tú puedes utilizar un guacal, una palangana, un recipiente plástico, donde te puedas lavar con comodidad. Un poco de azúcar. Puede ser azúcar blanca, morena, refinada o lo que tengas a la mano. Vas a utilizar dependiendo de la cantidad de agua. Puede ser un poco o tres cucharadas soperas. Puedes utilizar un litro de agua tibia. Para finalizar, un poco de miel de abeja. Para iniciar tenemos que hacer un poco de agua solar. ¿Cómo se hace? Vas a agarrar agua de la llave, agua del grifo. Como te dije, puede ser un litro. Y la vas a dejar al sol. Por lo menos tres horas. Si lo puedes sacar a mediodía, es mucho mejor. No importa si hay nubes. No importa nada de eso. La energía solar siempre va a impregnar el agua. Así es que cuando ya pase ese tiempo, unas tres horas, ya tienes lista tu agua solar. Inmediatamente la vas a llevar a la estufa. La vas a aplicar en alguna olla o cualquier otro recipiente. Y la pones a hervir. Porque necesitamos la fuerza del hervor. La fuerza del calor. Y cuando ya esté hirviendo, le apagas el fuego. Y dejas que llegue a una temperatura agradable. Pero tibia. Cuando ya esté tibia. Entonces, vamos a utilizar nuestro recipiente. Y lo vas a aplicar. De esta manera. Cuando aún esté tibia, le vas a aplicar las tres cucharadas de azúcar. Y la miel de abeja. Puede ser un pequeño chorro o también tres cucharadas. Esto es muy importante. Porque en combinación con el agua solar, agarra un poder inimaginable. La miel de abeja siempre está relacionada con la suerte. El trabajo. La buena fortuna. La riqueza. Que son cosas muy maravillosas. Y el azúcar nos ayuda a quitarnos la mala suerte y la negatividad. Con tus propias manos, vamos a sumergirlas. Y vamos a hacer girar todos los materiales. Para que se vayan impregnando unos de otros. Para que el azúcar y la miel se vayan desintegrando. Y pasen a formar parte del agua tibia. De esta agua solar maravillosa. Lo haremos con movimientos circulares. Cuando sientas que hay poco sedimento en la base, es porque ya está lista. El agua solar está completamente saturada de los maravillosos materiales que hemos aplicado. Y es momento de lavarnos las manos. Algunas personas utilizan el azúcar como exfoliante de manos. Exfoliante de codos y rodillas. Pero en esta ocasión lo estamos haciendo con fines místicos y esotéricos. Vamos a hacer los famosos círculos. Lo puedes hacer en tus manos. De esta manera. Y en la otra. O simplemente puedes meter tus manos y rozártelas con el agua solar impregnada. De la gran energía del azúcar y miel. Siéntelo. Mira que es muy agradable para tus manos. Mira como cambia el color de nuestra agua. A un amarillo maravilloso. Que es el color del dinero. De la suerte. Del oro. Este es un color maravilloso. Ya que tiene bien disuelta la miel y el azúcar en nuestra agua. Yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Pongan sus dos manos como yo lo estoy haciendo. Y digan su nombre tres veces. En este caso puedo decir. Oscar. 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 Sumérgelas completamente. Recuerda que este recipiente que yo estoy utilizando. Es únicamente de muestra. Para que quepa en la visión de mi cámara. Y que tú lo puedas apreciar y hacer libremente en tu casa. Ahora. De forma opcional. Puedes hacer una oración. Para la abundancia. Puede ser un salmo. Un padre nuestro. O cualquier oración que salga de tu corazón. Sumerges tus manos por lo menos tres minutos. Y disfruta del agua tibia. Y de todas sus bondades que te va a traer. Luego te vas a secar con alguna toallita de mano. Con cualquier servilleta. Aquí hay dos cosas. Si tú sientes las manos muy pegajosas. Puedes enjuagarte las manos solamente con agua pura. Sin jabón. Para que dejes actuar a la buena economía. Esta agua la puedes tirar en tierra. Recuerda que a la hora de secarte. Lo vas a hacer con golpes. Con palmaditas. Así como te muestro acá. Recuerda que a partir de este momento. Tu suerte va a cambiar. Para mejorar. La abundancia y riqueza te van a buscar. Te saldrán las buenas oportunidades. Y todo va a cambiar. Solo con esta agua solar endulzada. Muy bien amigos. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video. Dale manita arriba. Hasta pronto.